Báilame, que yo quiero comprobar si te sabes mover Báilame, báilame, acércate mami y ponme al bebé Cuando ella mueve su cuerpo bombastic Hace que en el party me sienta fantastic Y al de menos va a moverte como elastic Que eso que tienes inquieto me tiene a mí Ella baila con suelta y la puro danzal